And we'll never be a world apart Or maybe in magazines Where you are all ashamed Buenas noches Buenas noches Eh, mira Eh, mira, mira, mira Mira su madre Cuidado, no te voy a sacar para atrás Hola Buenas noches Hola chicas, buenas noches Nos ponemos aquí Una cervecita Yo cerveza no, tía, mira la tripa No bebas Agua, agua La tripa que se me concentra Todo aquí tío Todos mirando Pero eso te dice Mario Lo que es gorda no es la cerveza es lo que te comes con ella Yo me bebo a lo mejor al día 10 cervezas Perdona Conozco A ver, un lunes quizás No, el lunes Pero el martes, el miércoles No, el viernes y el sábado Bien No, bien no, 30 Pero sale barriga, no Yo es que por la noche no cena mucho Es que no hay que cenar que retienes líquidos cenando A mi me dijo un médico que la última comida a las 6 de la tarde Coño me lo tomé a la pie de la letra Claro Pero es que lo que me he escuchado me levanto a la una Y es peor porque me pongo hasta el culo No, no puedo dejar pasar tanto tiempo Vamos a bailar Sí, venga Ahí está esos caros Venga ¡Basta! El que yo, metido El que yo, el hijo . Doable ¿A qué le importa lo que yo? ¡A qué le importa lo que yo diga! ¡A qué le importa lo que yo diga! No soy así, casi seguiré Nunca cambiaré ¡Ese es el himno de ella! ¡Es verdad! Esta canción es para Belén. ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡A quién le importa lo que yo tenga! ¡Un fuerte aplauso para Benidorm! ¡La ciudad más bonita del mundo! ¡Un fuerte aplauso!